Bueno, ya estamos de regreso y es un gusto recibir aquí a dos representantes de la Alianza Francesa. Bueno, no, en el caso David Marcel Bravo es director de Esperanza Distribución, que es un editorial. Es una distribuidora de cortometrajes. Yo hago intercambio entre Francia y México y mandamos cortos mexicanos de León, de hecho van a estar en un festival también en España en septiembre, entonces mi trabajo es hacer los enlaces entre ambos países. Correcto, muy bien, bienvenido. Antoine Mehdi Buberrima es el apellido que nos representa a la Alianza Francesa en Guanajuato. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué los trae por aquí? Pues vamos a tener un evento el primer de julio. Ese evento es sobre la independencia de Algeria, pues ya fueron 55 años. Que fue un momento muy importante, incluso para la propia Francia, ¿no? Exactamente, fue una parte ya, antes éramos un imperio colonial, de qué diremos, y pues hubo esa guerra de independencia, los algerinos lucharon contra el gobierno francés, y pues ganaron la guerra y se separó, ya no es Algeria francesa como algunos pretendieron hasta los años 60. Entonces ya fueron 55 años, es un tema que todavía es muy tabú en nuestro país, y aquí estamos en un país neutral, entonces podemos platicar que allá todavía es como, no censurado, pero como que hay un tabú fuerte y no se habló tanto. O sea, se siente una pérdida todavía de la grandeza de Francia con esta... No, mira, mi generación, nosotros ya nos importa eso, porque nosotros queremos pasar a otra cosa, no somos de esa época nostálgica ni nada. O sea, pero para mí es importante de recordar esto, porque es demasiado tabú, y siento que la sociedad francesa tiene que avanzar y pasar a otra cosa de una vez. ¿Revisarán los temas, bueno, que parecieran ser también consecuencias de aquello, y que son actuales como la migración? Miren, lo que pasó es que el año pasado yo estaba en Francia, porque ya hacía cuatro años que no había regresado a mi país, y me tocó el atentado del 14 de julio en Niza. Y allá hay gente que llamaban Pienois, que eran los franceses que vivían en África, y como que estaban allá cuando hubo los atentados también y se le recordaron lo de Algeria, ¿no? Entonces, de repente se le reactivan cosas del pasado y la cierta nostálgica y estaban más amargos. Pero yo creo que no hay que confundir, porque no es lo mismo, porque había gente hace 55 años estaba luchando para su país, para que se quedan así por un asunto de libertad, y ahorita estamos con gente definitivamente que están matando a otra gente por locura, lo cual es diferente. Por temas de una religión entendida de manera radical, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿quiénes asisten a la mesa? ¿Cómo va a ser la dinámica? Platíquenos y, bueno, también las fechas. Bueno, pues aquí Antoine va a estar con nosotros, es franco-algerino aparte, entonces estaba. Y va a estar también, pues yo voy a estar entre medidas para platicar un poco de todo eso, porque vamos a presentar una película que fue censurada 40 años por el gobierno francés. Aquí también sabemos de eso. ¿Qué película es? La Batalla de Algeria, que ganó... La Batalla de Algeria. Aquí sí la vimos ya hace muchos años, en Francia no. Bueno, hasta 2004 pasó la televisión francesa, se la prohibieron el gobierno francés. Y trataron de... El socialismo todavía me interrumpió. Sí, mucha gente se la prohibieron de todos, porque había la asociación de los antiguos combatantes y de otras, no estaban preparados. En 73 trataron de presentar en París las películas, pero quemaron sillas en la sala de cine. Y fue muy violentas las reacciones que... Entonces prohibieron, prohibieron. Y sucedió una cosa muy extraña. En 2000, la película la pasaron a Estados Unidos, porque George Bush la revisó antes de ir a hacer la guerra en Irak, porque la película demuestra el proceso de guerrilla de esa gente, cuando instalaban bombas o otra. Y el gobierno vi la película, Bush vi la película, y se le hizo como un tipo de estudio. ¿Quién dirige? ¿Ponte Corvo? Gilo Ponte Corvo, que era así, era... Pues él hizo, de hecho, una película sobre Latinoamérica, que se llamaba Quemeida, con Marlon Brando, que sea el colonista español. Es una película que recomiendo a todos los latinos, desde México hasta Argentina, que es hermosa. Él siempre ha sido mucho... Un cine muy político, también este capo sobre el campo de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Cosas muy relacionadas a la política en general, pero también han hecho históricos que sucedieron en varias partes del mundo. ¿Pasa la película y luego hay alguna especie de debate? El debate es antes, en las mesas... Es de la Alianza Francesa, de Guanajuato. Exactamente, de Guanajuato. Sí, sí, sí. Vamos a dejar hablar a Antoine. Por favor, Antoine. Tú representas a la Alianza Francesa. Sí, sí, sí. Y como ha dicho David, vamos a hacer primero un debate, y después vamos a ver la película, una mesa, y vamos a explicar todo eso, a propósito de la guerra y todo eso. ¿Expone a alguien en particular o es abierto al público? Es. Que todo el mundo pueda hablar. ¿Cómo va a ser? Sí, va a haber el público en general está invitado, también, pues claro, los alumnos de la Alianza Francesa. Y de hecho, pues, quiero agradecer a Eduardo Estela Rojas por invitarnos y también, pues... Saludos a Eduardo Estela Rojas. Gracias porque está gestionando todo esto, y la verdad, muchas gracias. Y sí, va a estar invitado, pues, todos los que quieren venir, es una entrada libre. La Alianza Francesa, justamente, pues, este, su trabajo es de promocionar la cultura francesa, la cultura francofón, y también, pues, cultura de ambos países. Y es bueno, en las buenas como en las malas, de hablar de nuestro país, porque no todos somos de cara así súper... Es las dos partes de las manzanas, y es bueno también que el público mexicano asistan a ver también la otra parte más escondida. Y saber que acontecimientos que pasaron antes de que pudieron haber nacido muchos, como ustedes, tienen impacto hoy todavía, tienen consecuencias, y también la raíz de los acontecimientos que nos asombran. Exacto. Sí, hasta Siria, yo creo que todavía, si van a ver la película, se van a dar cuenta. Dije, pues, parece que es actual. Y la película es muy documentada, porque fue adaptada de un libro de Youssef Asiyi, que él era el mero mero de la resistencia del EFL, en el Front Nacional de Liberación. Y tal cual, en la película, él le cuenta cómo pusieron las bombas y todo. Pero había terrorismo de ambas partes, ¿no? Sí, sí. Los argelinos y los franceses. Sí, también. Los colonialistas, digamos. Yo creo que, de hecho, bueno, yo creo que, de hecho, los primeros que pusieron bomba fueron los franceses, ¿no? Sí, fueron los franceses. Entonces, para que te das cuenta, que nosotros, franceses, también nos damos cuenta de eso y no estamos de acuerdo con lo que sucede. Y todavía se trae como un tipo de nostalgia, porque yo no creo que el colonialismo aportó algo positivo. Es que, ¿por qué nosotros, los franceses, tenemos que estar más ahí de los españoles y de los ingleses y no sé qué? Yo creo que hemos hecho mucho daño afuera. Fue un modelo de desarrollo en su momento. Sí. Y lo que habría que entender es que ocurrió y tuvo consecuencias. Sí, hubo las consecuencias. Exactamente, exactamente. También, sí. Lo que sería grave sería repetir el otro. Como ha dicho David, había también muchas malas cosas que había sido. Por ejemplo, tengo a mi abuela, que es Angelina. Ella emigra a Francia. Sí, después. Y mis abuelos, ellos han visto la guerra del lado francés. Y mi abuela y mi abuelo, que han hecho la guerra contra Francia, me han dicho que había muchas cosas malas de la parte de Francia. Por ejemplo, mis abuelos no saben leer y escribir. Y fue durante el tiempo de los francés. Entonces, Francia no quiere aprender a las personas nativas a leer, a escribir, a todo eso. Y fue muy bloqueado. Sí, fue una guerra de liberación, a final de cuentas, más que una guerra. La diferencia es que por parte de Francia era una guerra colonialista. Exacto. Bueno, pues toda una época de Francia. Albert Camus escribió mucho sobre esto, que además tenía raíces también. Él era francés nacido en Argelia. Sí. Bueno, pues es el primero de julio, que es sábado. Este sábado... El sábado no es el otro, sí es un poco más de una semana. Y pues a las 12.30 más o menos empieza este evento. Incluso gente que vayan de León a Guanajuato, pues pueden tomarse con calma el sábado. Es a las 12 del día. Sí. Y quedarse a comer en Guanajuato después, ¿no? Sí, hacía gusto en una ciudad tan hermosa, la verdad. Es hermoso Guanajuato. No he tratado nada, pero sí. Muchísimo. Además, tenemos por el 14 de julio, en la Alianza Francesa de Guanajuato... Ah, ya se llega, la celebración. La celebración. Como todo el mundo sabe, que es la fiesta nacional de Francia, el 14 de julio. Entonces tenemos en nuestra Alianza Francesa una fiesta con cena francesa, bebida, música, con jazz, con un grupo de música que va a venir. Esta fiesta empieza a las 8 en la Alianza Francesa que es... ¿Invitado todo al público? Y nos ha invitado a todo el público. Ahí hay que pagar a lo mejor algo por la cena. El precio es de 120 pesos. Ah, bien. Si compran ahora, pero directamente es 150 pesos por persona. ¿Dónde va a ser la cena? Va a ser a la Alianza Francesa. ¿En su local de ustedes? Sí. Sí, sí. ¿Sí cabe mucha gente? Sí. ¿Dónde está ahora la Alianza Francesa en Guanajuato? Está Terremoto 1, cerca de la Alundía. Casi en esquí, bocitos y terremotos, digamos, frente a la Alondía de Granados. Pero no está la estatua de Casimiro Chowell, que todo el mundo... La estatua de Hidalgo, que es así, que tú no lo sabes, ya sé cuál, frente a la Alondía. Y podemos encontrar todas estas informaciones en nuestra página Facebook, Alianza Francesa de Guanajuato. Y tenemos muchas clases, cursos intensivos, del 26 al 7 de julio también. Y podrían encontrar todas estas informaciones en nuestro Facebook. ¿Es Alianza Francesa de Guanajuato? Exactamente. Muy bien. Tú muchas gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Tanto en la mesa y en la película, como en la celebración del 14 de julio, donde creo que podrían pasar la película de Casablanca, que aunque es norteamericana, tiene una gran escena. Sí, porque canta la Marselleza. Canta la Marselleza, sí. Mejor que en cualquier película francesa. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Regresa un momento. Gracias.